¿Qué es lo que es interesante de esta agenda? Lo que es interesante justamente de esta agenda, que aunque fue definida globalmente, requiere actuación en su mayor parte, en la mayor parte de las metas a nivel local. O sea que, y son competencias en su mayoría de los gobiernos, de las entidades locales o de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la implementación de esta agenda requiere un involucramiento muy activo, muy protagonista, diría yo, de parte de las autoridades locales en general. Por ejemplo, se habla de desde recoger la basura para influir en el medio ambiente, como la planificación urbana, la planificación territorial, la movilidad, el acceso a una alimentación, la educación, todos esos son competencias directamente locales. Creo que, en general, los municipios españoles, primero, involucrarse más. Por ahora, el conocimiento de que se tiene de esta agenda, por parte de la mayoría de los entes locales, es limitado, justamente porque muchos crean, no, eso es una agenda global, no me concierne. Entonces, demostrar que eso que parece global, primero, les concierne directamente. Luego, hablar con el gobierno para que el gobierno facilite el apoyo, primero, guíe, y segundo, facilite el apoyo. Eso implica también recursos, políticas, para que los gobiernos, las entes locales puedan desplegar sus competencias, sus tareas de manera más adecuada para cumplir con los objetivos. Es generar un modelo de solidaridad territorial. O sea, no corre este día ahí que entro yo, entonces yo utilizo el agua y lo siento por ti, o yo genero un polo de desarrollo y me llevo todo el empleo para mí, sino generar mecanismos, o lo mismo a nivel fiscal, etcétera, generar mecanismos que permitan generar un consenso sobre un desarrollo territorial más equilibrado, más cooperativo, lo que implica también cambios de visión de gobierno. Es decir, uno de los, comentaba esta mañana, uno de los puntos, de los pilares de este concepto de desarrollo sostenible, es la necesidad de construir modelos de gobernanza multilevel colaborativos, de trabajar con una amplia participación ciudadana, de generar políticas cohesivas, coherencia, no es que, no solamente aquí, sino internacionales, y por ejemplo, por un lado, decir, luchar contra el cambio climático, disminuir las emisiones, pero por otro lado, subvencionar el gasoil o el diésel es contradictorio, entonces hay que buscar sistemas de coherencia política que permitan cumplir con todos los objetivos, y eso obviamente requiere arbitrajes, discusiones, acuerdos y arbitrajes entre, a veces, posiciones encontradas. El informe que acaba de, se presentó en julio de este año en Naciones Unidas, dice que todavía no se está avanceando lo suficientemente rápido, que si mantenemos este ritmo, no es probable que lleguemos a alcanzar la gente 20, 30, por lo tanto hay que acelerar e implicar más a la ciudadanía, a los gobiernos, en su totalidad. Por lo tanto, yo creo que hay países que tradicionalmente se han destacado, y van a seguir destacándose, primero por su involucramiento de la ciudadanía, por políticas más equilibradas y sostenibles, como siempre se refiere un mucho, aunque no todo es verde, o no todo es bueno, pero en los países nórdicos, generalmente hay mayores avances que en otros países, Europa en general puede hacerlo mejor, pero tiene avances en algunos terrenos, entonces no se puede hacer una pregunta, así una respuesta que responda a toda tu pregunta, pero creo que hay algunos aspectos, algunas dimensiones sobre las cuales se está avanzando bien, y otras muchas sobre las cuales queda mucho por hacer. El ejercicio que estés haciendo hoy es un paso adelante muy importante, o sea, cómo hacer un mapeo, una cartografía de qué es lo que ya se está haciendo, creo que el próximo paso sería a partir de ese diagnóstico de dónde estamos, ver hacia dónde queremos ir, y ahí es necesaria una implicación muy fuerte de las autoridades políticas, de la ciudadanía, construir un modelo de sociedad de Córdoba, digamos, donde quisiera estar Córdoba en 2030, si queremos, si aceptamos esos principios de desarrollo sostenible, más equilibrado, más solidario, donde tengan cabida todos, respetuoso del medio ambiente, y en ese sentido, ese es el próximo paso, es decir, construir una visión conjunta, ver cuál es la brecha, dónde estamos, el diagnóstico, y a dónde queremos llegar, y en función de eso, definir planes de actuación o ejes de trabajo que permitan avanzar en esa dirección, y la segunda paso será movilizar los recursos necesarios, involucrar a la ciudadanía, a los políticos, a los técnicos, para que avancen juntos en la misma dirección. Y debatir, si además, cuando uno define una visión, obviamente de aquí a 20 años es un poco ciencia ficción, entonces hay que actualizar regularmente ese esfuerzo de diagnóstico consensuado para ver si se avanza bien y corregir lo que tenga que corregirse.